El consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de viaje para el estado de Sinaloa debido a una creciente ola de violencia. Se han reportado vehículos robados, tiroteos y bloqueos en carretera cerca de Culiacán. Las autoridades han cerrado escuelas en varios municipios y cancelado eventos del Día de la Independencia. Se advirtió a los ciudadanos estadounidenses en Sinaloa que permanezcan alertas, recordando que el estado está clasificado a nivel 4 de riesgo. El presidente López Obrador aseguró que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal están coordinados para garantizar la seguridad. Como medida de precaución, el gobernador de Sinaloa canceló la ceremonia del grito de independencia. Asimismo, se solicitó a los ciudadanos mantenerse informados, seguir las instrucciones de las autoridades y, en caso de emergencia, llamar al 911.